Un año más el experimentado copiloto de rally, Nasser Junayme, organizó un nuevo curso de copiloto con el gran apoyo de Motor Adisa, concesionario oficial Renault y Dacia en Canarias. Con esta ya son 28 las ediciones de este interesante curso que Nasser ha puesto a disposición de los nuevos copilotos que quieran entrar en el mundo del motor. Sin duda se trata de un aprendizaje completo donde los cursillistas se sumergen en el interesante mundo del copilotaje de la mano de uno de los mejores copilotos que tenemos en Canarias. Alexis Gutiérrez, jefe de ventas de Motor Adisa, fue el encargado de recibir a todos los participantes del 28º curso de copiloto de Nasser Junayme. Hola, soy Alexis Gutiérrez, jefe de ventas de Motor Adisa, concesionario oficial de Renault y Dacia. Para nosotros poder cederle nuestras instalaciones durante todo el fin de semana en la 28º edición del curso de copilotos, de jóvenes copilotos de Nasser Junayme, pues es un placer y que puedan probar nuestras versiones y nuestros nuevos modelos de este 2024. La novedad que tenemos y vamos a ceder en esta edición es el Renault Megane 100% eléctrico, Renault Captur, Renault Arcana, que lleva dos años con nosotros y la última novedad que acaba reciente, que acaba de llegar, es nuestro nuevo Renault Clio, que nos está dando mucha satisfacción y muchas ventas y estoy seguro que va a ser un buen producto para que lo prueben durante el curso. Bueno, tenemos una gama amplia en vehículos de baja emisión, como pueden ser nuestras motorizaciones en versiones híbridas, microhíbridas, versiones 100% eléctricas, como van a poder utilizar en el curso, como es el Renault Megane, el Renault Twingo, y también tenemos versiones de Eco-G, que van a poder utilizar y van a poder usarlas durante todo el curso durante el fin de semana. Para nosotros siempre es un placer visitar las magníficas instalaciones que tiene Motor Arisa en Santa Cruz de Tenerife, ya que podemos comprobar de primera mano la amplia gama de vehículos con los que cuenta tanto de la marca Renault como Dacia. Como cada año, el curso da comienzo con el saludo de Nasser Junayme a los cursillistas y una vez les da la bienvenida, todo está listo para que comience a tomar buena nota de lo que Nasser les va explicando, al mismo tiempo que se van resolviendo todas las dudas que les plantea. Una vez impartida la parte teórica, llega el turno de la parte más dinámica del curso, la parte práctica. Esta se desarrolló en la jornada del sábado 17 de febrero y para ello los cursillistas se subieron en diferentes vehículos para tomar las correspondientes notas. Para esta parte práctica, los coches los facilita el concesionario Motor Arisa, al volante van pilotos de competición. Los cursillistas se sientan a su derecha y comienzan el aprendizaje. Salen a carretera abierta al tráfico a modo de reconocimiento para que los futuros copilotos vayan tomando notas y continúen aprendiendo. Una vez finalizado el curso, en Cronómetro Cero quisimos hablar con algunos de los participantes del vigésimo octavo curso de copiloto de Nasser Gunein. Hola, soy Alberto Hernández y estamos aquí en el curso de Nasser Gunein y la verdad que muy contento con la experiencia, estamos aprendiendo mucho para introducirnos en el mundo del copilotaje. Buenas, soy Acaimo Pérez, estamos en el curso de Nasser Gunein en el día de hoy y nada, una experiencia la verdad que inolvidable. Aquí es todo muy humilde, muy sencillo, muy tal, pero lo pasamos genial. Hola, soy Amanda Montesino y estamos en el curso de copiloto de Nasser Gunein, intentando mejorar y aprender siempre las labores del copiloto para dar lo mejor en las carreras y pasarlo bien, que al final es el fin que queremos en las carreras. Hola, soy Riman González Hernández y hoy estoy aprendiendo en el curso de Nasser para poder ser copiloto. Increíble, se la recomiendo a cualquiera porque la verdad que aprendes demasiado. Hola, soy Isidro Rodríguez y nada, estamos aquí en el curso de Nasser Gunein y la verdad que es una experiencia increíble, que se aprende muchísimo y la verdad que lo recomiendo. Hola, soy Paula Arnay y estamos en el curso de copiloto de Nasser Gunein. El curso de copiloto se ha ido en dos días. El primer día ha sido la parte teórica. Ha estado muy bien porque nos han enseñado tanto coger los tiempos como cómo hacer las notas y nos han enseñado un poco más allá de la formación del coche. Y hoy estamos en la parte práctica en la cual se basa en ir a tramos y coger notas y al final saldrá un pequeño rally que va cronometrado y va con un piloto. Estamos seguros que veremos a algunos de estos nuevos copilotos participando en algún rally durante esta temporada 2024. Nasser Gunein es un gran copiloto que ha acumulado una extensa experiencia a sus espaldas. Además, como hemos visto, también es un buen instructor de muchos copilotos de Canarias. Nos encontramos en el municipio del Rosario, concretamente en el barrio Machado, donde ha concluido el curso de copilotos motor Arisa Gunein Sport de 2024. El curso se ha desarrollado siguiendo las normas establecidas en función del curso, donde el alumnado ha tenido que poner en práctica sus conocimientos en cuanto a la toma de nota junto con varios pilotos que están desarrollando lo que es diversos campeonatos de Canarias y Rally de Tenerife. Se ha desarrollado bajo la normalidad, han demostrado su saber estar, han habido momentos de nerviosismo, pero lo importante es que han sacado conclusiones básicas de cómo iniciarse en este mundo del copilotaje. Entendemos que es la manera más ideal para que ellos tengan contacto y tengan las primeras experiencias para este mundo y, por lo tanto, les invito en otras próximas y futuras ediciones a participar en el mismo. Desde Cronómetro Cero queremos felicitar a todos los cursillistas y a las familias Gunein por su implicación y por todo lo que aportan cada año al mundo del motor en Canarias. De la misma manera, queremos agradecer la gran colaboración de Motorariza, concesionario oficial Renault y Tasia en Canarias, para que este curso se pueda desarrollar a la perfección. Enhorabuena a todos.